Este es un avance informativo de todo deportes a través de prensalibre.com Muy buenos días, ocho de la mañana con treinta minutos en prensalibre.com, momento de hablar de los deportes en esta mañana de martes con un poquito de frío, pero bueno, este es el calor de los deportes, empecemos de una vez con la propuesta informativa que tenemos presentado para hoy en la edición de papel de prensalibre. Si le parece, esto es lo que le estamos presentando a usted en nuestra portada. Marco Ciani da otro traspié, esa es la portada que le presentamos hoy, el lamentable accidente donde se ve involucrado Marco Ciani. Y en la columna lateral del lado derecho, el lamentable suicidio de Edgar Ocho, el ciclista quetzalteco, pues que se suicidó ayer. Y en el fútbol internacional, Iker Casillas, capitán de la selección española y actual portero del Oporto de Portugal, ha recibido hoy en el Palacio de la Moncloa, de manos de Mariano Rajoy, presidente del gobierno, la gran cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo, que dedicó especialmente a su esposa Sara Carbonero y a su hijo Martín. Se trata de la máxima condecoración a título individual en el mundo del deporte que concede el gobierno español por medio del Consejo Superior de Deportes. También se ha concedido este galardón al ex barcelonista Xavi Hernández en su momento. Y el defensa francés de Liverpool, Mamadou Sacco, estará entre seis y ocho semanas de baja después de sufrir el pasado domingo en la derrota en casa 1-2 ante el Crystal Palace, una lesión en la rodilla derecha. Este es el momento preciso donde se lesiona el jugador. Sacco de 25 años se retiró lesionado en el duelo ante los Edels, disputado en el estadio de Anfield y en el club, re-terminó en su primer momento que hubiera sufrido una rotura de ligamento cruzado en la rodilla, lo que le habría apartado los terrenos durante seis meses. Afortunadamente, entre lo malo y lo bueno, es que la lesión no le apartará por lo menos los seis meses, sino que será unos cuatro. Y el deporte internacional está de luto. Fíjese que el triatleta francés Laurent Vidal, quinto en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, murió de un paro cardíaco la pasada noche en su domicilio en Gijan, cerca de Montpellier, al sur de Francia, un año después de sufrir una arritmia que le produjo un coma y le apartó de la competencia. Un periódico francés explicó en su página web que los servicios de urgencia que acudieron a la casa del atleta no pudieron hacer nada para reanimarlo. Tenía 31 años. En abril de 2014, en un entreno en piscina, había sufrido una arritma cardíaca. Él había declarado en su momento que el deporte pasaba a ser algo en segundo plano y que únicamente se preocupaba por su vida y que únicamente estaba a la espera de saber y conocer cuándo le pondría fin a su carrera deportiva para vivir una vida plena, tranquilo y por la arritmia. Lamentablemente, pues el retiro y el final de su carrera llegó el mismo día en que finalizó su vida por un paro respiratorio. Soy Milton Meléndez, les deseo muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.